¿Cómo están? Yo soy Romero, el último poeta y en esta ocasión les voy a enseñar cómo programar y cómo hacer tus publicaciones utilizando uno, WordPress y SteamPress o Steam.com Anteriormente, en otros videos, ya había enseñado cómo instalar lo que es el plugin de SteamPress y ahora voy a enseñar cómo hacer las publicaciones y cómo programar nuestras publicaciones Bien, para quienes no están muy familiarizados con lo que es WordPress bueno, WordPress es un gestor que nos permite gestionar nuestro blog y esto nos da una forma profesional, por ejemplo este es mi blog y se ve muy estético, se ve muy profesional y muy llamativo ¿Qué necesitamos? Pues necesitamos tener un dominio un dominio básico y un hosting que nos permita alojar nuestro blog Bueno, una vez dicho esto, entonces el panel de WordPress que nos aparecerá después de iniciar nuestro usuario y nuestra contraseña porque regularmente siempre nos va a pedir un usuario y una contraseña nos aparecerá eso entonces aquí está el escritorio, eso nos mostrará todos los iconos nos mostrará las entradas nos mostrará nuestra biblioteca de medios multimedia aquí estarán las fotos, nosotros carguemos las páginas que hemos creado y la apariencia, esto es para personalizar aquí muy importante el tema de apariencia para que puedan personalizar el tema, el menú, la cabecera, el fondo toda esta información, lo que dice acá, esto, el menú de acá, este menú estas opciones pues todo eso lo puedes hacer desde esta opción de apariencia y luego está acá el tema de flagging bueno, para añadir nuevos flagging nos permitirán hacer ciertas configuraciones aquí está para agregar usuarios que administran nuestro sitio web si queremos compartirlo con otra persona que otra persona nos ayude a hacer nuestras publicaciones pues podamos crearle otro usuario y aquí están en herramientas en herramientas podremos configurar cómo va a funcionar nuestro blog en ajustes entonces podremos configurar el idioma nuestra hora, dónde va a estar la habilidad de la hora y vamos a configurar los diferentes flagging bien, dicho esto vamos a hacer nuestra publicación entonces vamos a la opción de entradas y le vamos a decir añadir nueva si hacemos clic en entradas también es válido y también nos van a aparecer todas las entradas en la opción de añadir una nueva le ponemos un título a nuestra entrada algo que les voy a recomendar antes del título aquí está la opción del título y acá están las diferentes opciones entonces aquí colocamos nuestro texto nuestras imágenes y podremos editarlo desde este pequeño manual podremos agregarle mi grilla podemos decir que si es un barra o un título podemos ponerles una lista y podemos hacer una lista con viñetas podemos insertar enlaces y ustedes pueden explorar cada una de estas opciones podemos justificar el texto desde aquí para justificarlo esta opción es probable que no le aparezca entonces deben de instalar un plugin y aquí están las opciones que quiero que se fijen si nosotros quisiéramos publicar este post inmediatamente pues le daríamos acá en publicar inmediatamente no hay este terminado y ya pero si lo queremos programar pues sencillamente seleccionamos editamos y aquí nos aparecerá el mes nos aparecerá el día y el año la hora en que queremos que se publique entonces por ejemplo este sería para el 15 porque ya la publicación del día 14 de septiembre ya la tengo y ahora más bueno una vez hayan seleccionado la opción de publicar entonces le dan acá en la opción de solo guardar y solo les guardará dará la opción no tenemos título pues no nos va a publicar nada aquí en añadir objeto multimedia es para añadir nuestras imágenes que están las diferentes imágenes que ustedes tienen les voy a recomendar otra forma de añadir imágenes y es a través de un servidor de imágenes recomiendo ese servidor de imágenes post imágenes o post IME este que nos va a permitir pues nos va a permitir crear carpetas organizadas con nuestras imágenes que vamos a compartir bien yo quiero compartir una carpeta que tenga de flores y voy a sacar una imagen de allí en especial que cargué para hacer esa publicación bien esta es una imagen que es muy linda que tendríamos que hacer para compartirla pues ir a nuestra imagen y copiar este enlace que dice enlace directo para web porque le recomiendo subirlas a un servidor de imágenes pues porque si eres community manager por ejemplo puedes cargar esta imagen en tu blog de blogger.com en tu blog de wordpress y en los diferentes blogs entonces esto me permitiría cargar esa misma imagen para diferentes partes cosa que no puedo hacer utilizando las apps desde la biblioteca de wordpress voy acá a la opción que dice html y pego la imagen ahora vuelvo a la opción que dice visual y ya mi imagen se cargará listo ya he cargado mi imagen aquí puedo agregarle el texto voy a poner esa es una gran imagen así no es es así ya he colocado el texto si le quiero poner negrilla puedo hacerlo desde aquí si lo quiero centrar pues ubico la opción y ahora lo voy a agregar a una categoría la categoría de flores si ustedes no tienen categorías pueden añadir una nueva de aquí de que depende la categoría pues de acuerdo a como tú tengas organizado tu sitio que publiques sobre animales sobre educación sobre flores o sobre lo que publiques y aquí está la opción de etiquetas importantísima esta opción de etiquetas ¿por qué? porque como tú estás publicando aquí en tu blog de estime.com entonces las etiquetas serán las que te dan visibilidad aquí están las etiquetas de vida de fotografía y la primera etiqueta que tú coloques será la que le dará la visibilidad a tu post así que si tú colocas por ejemplo voy a buscar la opción de deportes entonces cuando las personas que quieran saber sobre deportes pues seleccionan la etiqueta y van a estar en esa categoría se va a mostrar todo lo que hay en esa categoría de deportes por eso es súper importante que coloques la etiqueta adicionalmente estime.com por ejemplo vamos a abrir esta permite colocar cinco etiquetas aquí están las cinco etiquetas entonces él dijo que las etiquetas eran sport que eran blue chain que eran criptomonedas bitcoin en noticias pues bien tú puedes colocar tus etiquetas aquí entonces como yo ya he hecho unas publicaciones anteriores tengo las etiquetas que más utilizo en este caso la primera que quiero que me dé visibilidad es flores para que mi publicación se ubique donde están flores la segunda que quiero tener es esta de simple para que si para que Steam Press dé una votación por mis publicaciones haciendo cuentas Steam Press me da aproximadamente un dólar por publicación o un Steam dólar si yo publico durante un año pues me daría más o menos 365 dólares más las otras votaciones que yo tengo entonces esto sería como una ganancia segura así que es importantísimo para mí utilizar esa etiqueta bien vamos a completar las 5 etiquetas otra etiqueta que voy a colocar es fotografía porque es una fotografía y voy a colocar esta etiqueta de fototrabajos y voy a colocar esta etiqueta de naturaleza así que ya tengo mis etiquetas ahora voy otra vez a la fecha de publicación publicar inmediatamente no no queremos publicarla inmediatamente ya dijimos que queríamos publicarla para el 15 y esta es la hora en UTC es decir la hora central tú averigua la hora UTC de tu país o de tu público o de tu audiencia y de acuerdo a esa hora pues hacer la publicación no es lo mismo la hora UTC con la hora que vas a tener en tu país entonces debes hacer los cálculos para así hacer la publicación yo no quiero que sean las 17 quiero que sea a las 15 a las 15 es más o menos las 10 entre 10 y 11 hora colombiana bien ya he hecho la configuración ahora selecciono aquí en aceptar y selecciono la opción de programar de esta manera mi publicación ya ha quedado programada si quiero tener una vista previa de la entrada ahora se enlace en una nueva pestaña y de esta manera ya obtengo una vista previa de cómo va a quedar mi publicación no le he agregado nada entonces mi publicación quedará de esa manera todavía no está publicada ni en wordpress ni en mi cuenta de steamy.com otra cosa súper importante fíjese bien que cuando programen su publicación está esta opción activada publicar en steamy.com si esta opción está deshabilitada pues sólo se publicará en su cuenta de wordpress y la idea es que se publique en steamy.com bien de esta manera ustedes podrán programar y publicar si no quieren programarla pues sólo la opción de publicar y ya estará bien yo soy Romero el último poeta los invito a que me sigan en steamy.com como arroba de las poes y por supuesto que comenten mis publicaciones que dejen su voto si quieres un video si quieres que te explique sobre algo en especial con mucho gusto lo estaré haciendo próximamente voy a hacer un curso de community manager y de posicionamiento orgánico SEO así pues que te invito a estar muy pendiente trataré de hacer gran cantidad de manera que quiero que ustedes me apoyen en mi blog de steamy.com y de esta manera yo podré generar contenido para ustedes que a ustedes les saldrá gratis yo tendré que poner mi tiempo y esfuerzo para editar y crear el material una brasa recuerda dejar tus comentarios y por supuesto deja tu voto no 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 no